no sé para qué nos engañamos no había forma alguna que jesus is king cumpliera con todas las expectativas que se habían creado después de ser jandy anunciado casi un año atrás recuerdo que iba a ser lanzado en septiembre del 2018 y recuerdo que igual estaba emocionado por este disco jandy sobre todo después del álbum de kanji pasado ya que era muy pequeño era de siete canciones que muchas de ellas bastante promedio para su nivel de calidad y si dejó que desear sobre todo viniendo después de otros proyectos de esas mismas sesiones como daytona y como kids y ghosts este proyecto jandy finalmente nunca llegó fue atrasado una y otra y otra vez y luego su nombre fue cambiado a jesus is king el cual también fue retrasado una y otra y otra y otra tenemos a kim kardashian su esposa jugando con nuestras emociones en redes sociales tenemos shows en secreto de kanji mostrando el álbum a fans a los cuales les arrebataban el celular para que no filtraran nada de la información tenemos más retrasos honestamente siento que ningún álbum en la historia hubiera cumplido con ese tipo de expectativas ya que ser tan secretivo ser tan resguardado atrasar tanto el proyecto uno esperaría que incluso el más mínimo detalle estuviera pulido que estos retrasos sean para cumplir esa visión tan perfeccionista que sabemos que kanji tiene uno creería eso pero jesus is king es todo menos perfeccionista se siente como esa tarea que recuerdas de la nada a las dos de la mañana que tienes que entregar ese mismo día y te levantas rápidamente desvelado a terminarla lo podemos ver en la portada lo podemos ver en la merge lo podemos ver en que aún siguen corrigiendo cosas del álbum hasta este punto y posiblemente muy posiblemente de hecho no hay duda en mi mente que esta reseña va a quedar obsoleta pronto cuando le metan tantos cambios que terminará siendo un álbum completamente distinto se ven la música se ven la composición se ven los beats se ven todo que hay aquí la mezcla de audio es la peor que he oído de kanji en su historia dejen los estándares de kanji para los estándares de la música promedio está muy debajo las vocales de él suenan de bastante baja calidad y también incluso algunos versos de los invitados como push a ti es como si las hubieras grabado en un micrófono comprado en cualquier tienda de electrónica la letra que hay aquí es absurda parece más una burla de cómo sonaría una persona religiosa que una observación genuina de una persona cristiana yo no tengo nada contra la religión no soy un seguidor pero tampoco tengo nada en contra de ella pero si me gustaría ver cosas más profundas que se sientan más íntimas de lo que significa la religión para kanji porque lo que vemos aquí todo es muy superficial parece que de la biblia incluso tomó las cosas más básicas como todo esto de no tener sexo antes del matrimonio todo esto de no decir maldiciones en vez de poder ver una observación real de esta conversión que tuvo porque fue una conversión muy grande pasar de una persona como era kanji antes con todos estos problemas mentales a una persona reformada religiosa este cambio que hizo con sus servicios los domingos siento que pudimos haber visto una historia más profunda sobre la conversión del ateísmo a la fe pero en vez de eso vemos a kanji comparar el domingo el día sagrado para el cristianismo con la cadena de comida rápida chick-fil-a y cerrando los domingos lo vemos justificar los precios obscenos de su mercancía diciendo que todo esto es para que su familia no muera de hambre te recuerdo que tu familia son los kardashians yo creo que por muchas descendientes no van a tener ningún problema monetario la línea más ridícula para mí tiene que ser una de las primeras que menciona en sala tienes esta canción con instrumentales bien teatrales bien épicos bien grandiosos y después destruye el estado anímico completo diciendo la línea en que todos esperaban ya andy pero jesucristo tuvo que lavar la ropa teníamos una buena canción aquí porque porque tienes que hacer esto no quiero hacer perder más su tiempo con esta reseña porque este álbum no es muy bueno y eso que en mis primeras escuchadas no se me hacía tan malo de hecho pensaba que era un poco mejor que ye pero después de oírlo en audífonos de mejor calidad se notan mucho sus carencias entre más lo escucho también es más visible es más claro lo que le falla este álbum para ser un álbum de fe y religión realmente no hay mucha alma aquí si hay algo que rescato de jesus is king son los beats son los instrumentales incluso en varias de las pistas arruinadas por la lírica por la calidad de grabación hay algunos beats de calidad siento que el disco inicia decente también poniéndote en el ánimo de una misa bien grande con el coro del sunday service explotando en el primer segundo seguido de selah y follow god que son dos las canciones más decentes también tenemos goddess que muestra a kanji cantando sobre jesús y su voz se oye demasiado estreñida en momentos me da risa pero también creo que el hecho de que kanji se esté esforzando tanto para cantar le da algo de genuinidad a la canción que es algo que realmente le hace falta a jesus is king use this gospel también con clips y kanji está bastante decente sobre todo en este álbum con tantas canciones es tan promedio tan desastrosas creo que es las que más destacan y otra cosa la última canción es una broma entera cortando de la nada supongo que cierra apropiadamente este proyecto tan decepcionante jesus king no vale mucho la pena oír y del fondo de mi corazón espero que kanji tome las críticas que le están bombardeando ahorita que lo tome bien y no lo justifique diciendo que es gente estando en su contra solo por ser un álbum religioso porque siendo honestos el menor de los problemas de jesus is king es su temática todo lo demás enfócate en eso por favor estoy sintiendo para jesus is king un 4 de 10